Tadakatsu Unioni Un rayo montaje Viva Vamos allá Los rivales hoy van a cooperar ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, saco ya mi artillería! ¡Venga, hay que matar! ¡Arquillería pesada! ¡Gracias! ¡Man! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 El cojo ¡Cantado! Fíjense, lo que le hemos pegado, pero todavía no ha venido más. Fíjense, lo que le hemos pegado. 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 Artillería pesada pero pesada. A ver, va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Up, allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estábamos en el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por ella, por ella que queda poco! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡El ojo! ¡No, no, no! ¡A muerte abrazado! ¡Oh, Dios mío! Impresionante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Suscríbete al canal!